La Secretaría de Gobernación presentó el Plan Nacional en contra de la desaparición forzada de personas. El encargado de hacer el anuncio fue el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Dijo que actualmente se calcula que hay 40 mil personas desaparecidas, más de 100 mil fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar. Lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio. Solo son cifras, pero por detrás de cada una de ellas existe un dolor inmenso y no podemos ser indiferentes a ello. En los últimos cuatro años el número de menores de edad que han sido víctimas de feminicidio aumentó a 72%. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015, 422 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 50 eran menores de edad, mientras que en el 2018 las cifras de 861 con 86 menores asesinadas. Los estados con más carpetas de investigación por feminicidio son el Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.